Comprar un test COVID-19 en la caja del supermercado. Desde este sábado es posible en los supermercados al día de Alemania. En algunos de ellos se formaron grandes colas y se agotaron rápidamente los suministros del kit, que incluye cinco test rápidos por 25 euros. En muchos lugares de Europa la actualidad este sábado estuvo en las calles. En París ha quedado prohibido el consumo de alcohol en más de una docena de plazas y lugares populares, como las orillas del río Sena, para evitar que vuelvan a repetirse las imágenes del pasado fin de semana de multitudes congregadas para disfrutar del buen tiempo tomándose algo. En Italia, amplias zonas del sur se tiñen de rojo el color del reconfinamiento. En el suburbio milanés de Boyate el virus ha causado estragos en un colegio y una guardería. En cuestión de días, 45 niños y 14 adultos dieron positivo. El análisis genético confirmó que se trata de la variante británica. En Viena, la capital austríaca, miles de personas participaron este sábado en una manifestación prohibida contra las restricciones. La concentración fue alentada por la ultraderecha. Los asistentes, que llegaron en trenes y autobuses desde otros puntos de Austria, corearon lemas contra el canciller Sebastian Kurz y poniendo en duda la existencia del coronavirus. También en Suecia hubo una protesta contra las medidas gubernamentales. La policía intervino para dispersar a cientos de personas que se habían reunido sin mascarillas ni medidas de distanciamiento en una céntrica plaza de Estocolmo.